El conductor mexicano estalló a través de las redes sociales y afirmó que el logotipo del programa de Magalí Medina, una conductora y productora de televisión, es casi idéntico al de su programa Adal el Show, programa que se transmitió en Televisa de 2015 a 2016. Adal aseguró que no quiere que esto se quede impune y que emprenderá acciones legales en contra de la conductora o la producción peruana por plagio. El programa peruano se llama Magalí, la firme, y aunque parezca una coincidencia, el logotipo del Show, tiene el mismo diseño y elementos que tiene el de Adal Ramones, el cual le gustó a muy poca gente, pues aseguran que fue muy malo. En un video grabado desde el Times Square en Nueva York, el conductor aseguró que ya está en platicas con sus abogados para planear una demanda millonaria contra Magalí Medina, por lo que llegará hasta las últimas consecuencias. Ya mi equipo de abogados prepara todo lo referente a la demanda judicial contra quien resulte responsable. Aquí en Nueva York tengo la cita para este lamentable asunto. Podría ser una demanda millonaria. Gracias y, viva el Perú. Si esto tiene que llegar a otro nivel, pues que llegue. Represalias por parte de los abogados del presentador mexicano, pues aseguró que en la televisión no hay nada nuevo que no se haya inventado y que ella solo retomó la idea de muchos otros que han hecho lo mismo. Se espera que en los próximos días hay más información sobre el tema y que Adal Ramones aclare la situación ante la prensa, aunque muchos usuarios de las redes sociales aseguran que no procederá su demanda, pues no es algo de su propiedad. Otros dicen que solo se trata de publicidad para ambas estrellas. Con información de Pásala y Twitter Fotografía Propiedad de Diario Presente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!